Yo que pensé saberlo todo en el amor De pronto llegas a mi vida Sin maquillaje, sin ninguna pretensión Con tu alma frágil y sencilla Y provee de tus labios que salen a miel Del aroma que tiene tu piel Yo no sé qué me diste a beber Es tu amor como una medicina Es como agüita que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como el agua verdita Dulce como una fruta madurita Aunque me llena no puedo pararla de comer Y yo creo que me ha sido para amarte Le doy gracias a mi Dios por encontrarte No imaginé que esto podía suceder No imaginé que esto podía suceder Gracias por ver el video.